Ay cariño, como pienso en ti El guache de tu santa Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mi Aunque el tiempo transcurra y se pase Más y más yo me acuerdo de ti Y después el sepulcro nos cubrará Yo ya desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma se vivo Con amor, con ternura y con fe Me estás oyendo chiquitita Y después el sepulcro nos cubrará Yo ya desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma he vivido Con amor, con ternura y con fe Yo ya desde ahí te amaré Yo ya desde ahí te amaré Y después el sepulcro